Alejandro Gucci, felicitaciones, el más rápido de la clasificación. Con el tiempo de ayer un poco cambió la pista, comentame cómo te encontraste con el asfalto este sábado, en este arranque, esta segunda clasificación. Bueno, buenos días, la verdad que muy bien, muy contento, muy agradecido a todo el Martos Competición, a toda la Ligucci Racing, a Rubén Eleguerini, a mi sponsor. Hoy salimos a clasificar y enseguida volvimos a estar adelante, pero la pista cambió el viento y cambió la referencia, está un poco más lenta y bueno, pudimos hacer el tiempo más rápido hoy, pero vale el tiempo de ayer, que eso es lo que nos deja con la pole definitiva para el día de hoy. ¿Qué sensaciones te entregó el auto? ¿Parecías a las de ayer o alguna tendencia que haya cambiado? En mi punto de vista el auto mejoró, mejoró el tránsito de Mitode Curbón en adelante, así que bueno, a seguir trabajando para la serie. Pensando en la serie, ¿el ritmo será importante? ¿Hay una jornada que puede llegar a ser carurosa? ¿Qué se trabaja más que nada? ¿Hay algún cambio por hacer o se deja como está el auto? Sí, vamos a cambiar el juego neumático trasero para que no sea, que tenga mejor ritmo el auto y hay unos cambios adelante para el ritmo. Ahora ya la puesta a punto de clasificación ya terminó, ahora a trabajar para el ritmo de carrera. Pensando en la serie y en una fecha importante en el campeonato, ¿se corre igual, puede ser más conservador o se busca la victoria? No, hay que correr en busca de la victoria, es un punto importante en la serie y después de ahí mañana ya es otro día. Alejandro, gracias por estar en Mundosport y que sea con suerte el resto de la jornada aquí en La Plata. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para vos, para toda la audiencia, un saludo muy grande.